Hola, muy buenas a todos, aquí el Mister con un nuevo videotutorial de Herst of Iron 4 Y en este caso, bueno, seguimos con los tutoriales de mods del Hoy Hoy toca un mod sencillito pero que puede ser muy interesante para vuestras partidas Sobre todo si os apetece jugar vanilla pero un poco diferente Y vamos a enseñaros hoy un mod que ya probé en directo Y que bueno, seguramente a muchos os interese Por el tema de que hace, digamos, como digo, el vanilla más, pues, digamos que más activo Por así decirlo, vamos a tener conflictos de forma continua hasta que solo queda un ganador Y esto es porque, hablamos del mod de Battle Royale Es un mod que llevaba tiempo en la workshop pero que fue desactualizado Y recientemente pues se volvió a actualizar Así que nada, es muy sencillito y os voy a explicar rápidamente cómo funciona Primero que todo, debemos seleccionar pues un país, el que sea Y, por ejemplo, voy a elegir a Italia Lo elegimos por aquí Y, ya digo, el mapa per se, pues parece que es el vanilla normal Pero tiene ciertas normas, ciertas reglas Vamos a darle a empezar partida y ahora os explico Como veis, cuando abrimos el juego, pues nos aparece esto Bienvenido a Battle Royale Una vez comience el Battle Royale, todas las guerras civiles existentes Las guerras civiles existentes serán inmediatamente terminadas con paz blanca Todos los títeres son liberados, todas las acciones son desmanteladas Y cada país declarará la guerra a su enemigo, a su vecino militar más débil Si los hay o tendrá que invadir navalmente a su vecino más débil Los países ahora exclusivamente podrán anexar en las conferencias de paz E inmediatamente ganan cores en todos los territorios que ellos ganen en esas conferencias Mientras todos los cores de los países que son anexados se quitan ¿De acuerdo? Los países IA no pueden ni proponer ni aceptar ningún tipo de acción diplomática Los jugadores humanos pueden formar facciones entre ellos Pero serán desmanteladas en cuanto a nadie más quede El último país en aguantar gana Esto es un Battle Royale Como veis aquí la batalla, el Battle Royale podemos elegir cuando queremos que comience Menos de un año, concretamente te lo dice En uno más años, pregúntame en menos de un año más tarde O pregúntame en más de un año más tarde Por si aún no lo tenemos muy claro, el juego nos da opciones No hace falta nada más empezar que empiece el Battle Royale Yo de hecho cuando lo hice en directo dejé un tiempo prudencial hasta el año 39 Me pareció lo más lógico Aunque bueno, sí que es cierto que aquí podemos aprovechar y empezarlo inmediatamente Vamos a decir por ejemplo en menos de un año Podemos poner mañana, en tres meses, en seis meses o atrás Vamos a poner por ejemplo en tres meses, ¿vale? O seis meses atrás Claro, Italia tiene guerra con Etiopía Bueno, voy a darle a mañana y ya está Para que lo veáis rápidamente Estamos en guerra con Etiopía así que no voy a avanzar Porque evidentemente se va a generar una paz blanca Así que vamos a hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Y veréis un poco cómo funciona esto Bueno, le damos al play Y como veis se le quita lo de Starm Time Tracker Que es un espíritu nacional para Para digamos Que sepas cuánto falta Se firma paz blanca Y comienza el Battle Royale Bueno, te vuelvo a contar todo un poco de lo que Te lo vuelvo a recordar Para que lo sepas Y le damos al play Y atención ahora Porque en cuanto pase un día Vale Se va a ir paseado aquí algo Bueno, veis que todos los países declaran a su vecino más débil Así que hay un montón de tratados aquí de guerra y tal Y nada Ahí lo tenemos ¿Vale? Por ejemplo Etiopía declara a su vecino más débil Que es AUSA AUSA pues es declarada por Etiopía Así que no declara a nadie más Francia ataca a Luxemburgo que es el más débil Alemania también va por Luxemburgo Así que Luxemburgo está un poco jodido Esto provoca que al final Nos quitamos a muchos débiles al principio Pero provoca que luego Hacia más el final del juego Este más equilibrada la pelea Como veis aquí, pues nada Esto es lo que Bueno No solamente No se pueden ir a facciones ni nada Como veis aquí El modificador de la IA pone Focus en defensa menos 50 Focus en ofensiva más 200 O sea que países como Francia Que suelen ir muy a la defensiva Van a atacar bastante ¿Vale? Esto es una cosa muy a tener en cuenta Van a ir atacando E intentando Controlar a A los A los países más débiles Que tengan cerca Hay que tener muy en cuenta Los enfoques que vayamos a hacer Porque como he comentado Los enfoques políticos No van a ser tan interesantes Yo en este caso Hostia Ahora que lo pienso Italia Hostia Se le bloquea su El enfoque político Si algunos se pueden romper En el caso de Italia Pues este se me ha roto Aunque tampoco es tan interesante Por eso Porque es que no No podemos formar facciones Ni nada por el estilo Así que Va a estar un poco limitado No, a ver Aquí lo que interesa sobre todo Es pues primación del ejército Es decir Intentad hacer los enfoques militares Al principio Y nada Todo Todo comienza así Es posible que al principio Lo vais a ver ahora Que veáis que Que digamos Hay ciertos Por así decirlo Ciertos avisos Que pueden ser un poco molestos Sobre todo porque Como vamos a empezar Y va a haber Bueno, ahora lo vais a ver En este caso Tengo guerra con Bueno, veis que ya Se empiezan a finalizar tratados Vais a ver que va a haber 20.000 tratados Todo el rato De paz blanca Bueno, paz blanca no Perdón, se ha anexionado Este a fulano mengano El otro no sé qué Vale Países bajos Declarar la guerra a Brasil What the fuck Bueno, veis que empieza A saltar aquí Avisos todo el rato Avisos, avisos Aquí salta otro Se declara la guerra al siguiente Vale, es que esto es un Battle Royale Es decir Bueno, ahora mismo Austria está Bastante jodida La verdad Pero bueno Podéis ver que esto es lo más normal Que va a pasar Muchos países Si jugáis con un país así débil Vais a acabar muy jodidos Os recomiendo que utilicéis una mayor Una nación así grande Por ejemplo Estados Unidos Lo tiene muy muy fácil Porque es la nación más importante Más grande del continente Así que Va a estar muy bien Aquí os recomiendo tener Una mano en el Enter Para ir dándole aquí A pasar Cuando hagáis un tratado Con diferentes naciones Pues os tendréis que repartir Entre todos Como veis Por ejemplo Veis Chequia se quiere quedar Ese territorio Así que esto es importante Tenerlo en cuenta Bueno, vamos a darle a confirmar Y ya está En este caso Se lo ha quedado Vale Se lo ha quedado Suiza Pero el siguiente enemigo Ha pasado por delante Y yo no puedo pedirle Aceso militar Por razones obvias El juego lo que hace Es declarar la guerra Bueno, me hace declarar la guerra A otro vecino Que también sea débil Como en este caso es Hungría, ¿vale? Así que esto también está pensado Para que, bueno Tú puedas ahí apañarlo De aquella manera Y que no te quedes atascado De todas formas Cuando haces el tratado de paz Puedes quedarte con Madre mía, ¿no? Francia Joder, Francia ¿Cómo se está motivando tú? Contra Alemania Ah, que estaba contra Finlandia Bueno, el caso es que Lo dicho Esto es un poco difícil Por el tema De que, claro Evidentemente La guerra Van así continuamente Y tienes que hacer Muchas invasiones navales Pero Lo que Esto hace a cambio Que por cierto Hay que Bueno Tampoco voy a jugar la partida Pero bueno Es importante que vayáis sacando Divisiones Porque si no Pues os pasa lo que a mí Que tengo una mierda ahora mismo Y Y está la cosa complicada Pero básicamente Es eso Como podéis quedaros con la flota De los Enemigos Que Anaxéis Pues poquito a poco La vais ampliando La vais ampliando Como en mi caso Voy pillando flota de Yugoslavia Y todo eso Y Y poco a poco Vamos Vamos un poco Avanzando y ampliando La armada Pero bueno Ya veis un poco como va Polonia se ha motivado bastante Turquía Podéis ya empezar a ver Países que claramente Se están Viniendo muy arriba Muy arriba Mira ves Gracias que ha capitulado ahí Pues te quedas con los restos Lo que Lo que te dejen Sobre todo Y Nada La flota también es importante Yo creo Hasta cierto punto la flota Bueno Se quedan ellos con todo eso Da igual Eh Ya veis que En cuanto va avanzando Así un poco la partida Empezáis a ver Como claramente hay países Que comienzan a destacar Bueno aquí Argentina Se ha motivado un montón Como veis Eh Sudáfrica Sudáfrica no se porque Está en paz Hay algunos que se pueden Como buggear un poco Y se quedan como en paz Sobre todo si son naciones Que están en una isla Como Filipinas Entiendo que es porque No tiene ningún vecino Así débil Más débil que ellos Supongo que el vecino Más débil Como es en el caso De Sudáfrica Pues no No se declaran La guerra Pero bueno Luego Luego puede pasar Que aparezca uno Así cerquita Y le ataque Como puede ser por ejemplo Pues lo que sea Pakistán O Burma O Bangladesh O algo de esto Pero bueno Es un poco para que veáis Como funciona Es un mod muy interesante Es para echarse una risa Sobre todo Intentar y pues eso Motivarse y Jugar de manera diferente En el vanilla Una especie de Forma de jugar un poco Más arcade Pero que está muy bien Y nada Os recomiendo sobre todo No jugar con naciones Muy pequeñas al principio Porque si no Luego pueden pasar cositas Veis que ahí salen Enfoques políticos Como el anticominter Pero tampoco es la gran cosa Y no va a afectar Demasiado a la partida Porque la IA No acepta La mayor parte De decisiones diplomáticas Así que bueno Es un poco lo que hay Así que nada gente Espero que os entretengáis Con este mod Que lo probéis Le echéis una ojeadita Ya sabéis que los mods Los dejo en la caja De descripción del vídeo Por si queréis Suscribiros Y jugar con ellos Así que nada Yo os deseo mucha suerte Si lo intentáis Y que hagan el mejor Nos vemos En la próxima Adiós